una imagen dice más mil palabras pero un vídeo un vídeo dice más que mil imágenes hemos sido testigos de cómo un vídeo ha captado nuestra atención y ese es nuestro sueño no como con nuestras marcas como con nuestras historias somos capaces de conectar con una audiencia y ser capaces de movilizarles más de cuatro billones de vídeos se consumen cada día en youtube cuatro billones con b es una cantidad ingente lo que hace que combinado con la herramienta como digo de mayor capacidad de influencia sobre la tierra ocurriendo a escala genera un gran fenómeno que es el fenómeno de la comunicación y de la conexión emocional de tal manera que si comercializamos comunicamos en los entornos digitales vamos a tener que tener una estrategia clara de comunicación audiovisual